Desde el INDER hemos puesto en marcha el Plan RTI, el Plan de Recuperación de Tierras Indígenas, que lo que busca es saldar una deuda histórica con nuestros pueblos indígenas y devolver de manera ordenada y jurídicamente blindada sus tierras. Hemos destinado toda nuestra capacidad institucional para lograr medir los territorios indígenas, el amajonamiento con tecnología de punta y estamos ya prontos a dar los primeros resultados, a devolver de manera ordenada las tierras y sobre todo a saldar esta deuda histórica para nuestros pueblos indígenas.